Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Alberto Rivera, soy consultor en inteligencia de negocios. Hago parte de la comunidad de Intermes OBI, una comunidad dedicada a temas de inteligencia de negocios. Y en este momento vamos a empezar a tocar algunos temas bastante interesantes sobre una característica muy importante que tienen las nuevas tecnologías asociadas a Business Intelligence, como lo que es BI Search. Entonces vamos a ver algunas de estas capacidades. Vamos a ver un tema de un poquito. Ok, bueno. No sé si ya mejoró el audio. Natalia, tú me irás. ¿Más? ¿Mejoró? Ok, listo. Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son como los objetivos claves para la sesión que tenemos el día de hoy? La idea es que veamos cuál es la convergencia que tiene todo el tema asociado a Business Intelligence que ya hemos venido desarrollando hace bastante tiempo, hace varios años ya con SQL Server 2008, SQL Server 2005, SharePoint y ahora cómo incursionamos en el mundo de las búsquedas, de las búsquedas empresariales basadas en ciertas tecnologías que tiene SharePoint, Server 2010 y algunas características nuevas que tiene esta plataforma bien interesantes. En total vamos a cubrir cuatro temas bien interesantes. Vamos a ver esa convergencia hacia la búsqueda, hacia la búsqueda de inteligencia de negocios. Vamos a explicar rápidamente algunos componentes propios de SharePoint Server 2010, como lo es FastServe Server for SharePoint 2010. Vamos a ver cómo está el tema de inteligencia de negocios dentro de una solución como lo es SharePoint 2010. Y por último entraremos a explicar un complemento que viene para esta solución llamada Business Intelligence Indexing Connector. Entonces esos son como los objetivos claves y principales que tenemos para esta sesión. El objetivo ahora es que los empecemos a desarrollar paso a paso para que expliquemos muy bien en qué punto estamos parados nosotros. Y entonces vamos a empezar con ver una gráfica, una gráfica que me va a mostrar todo el tema de cómo manipulamos nuestra información y nuestros diferentes tipos de información asociado al tipo de acceso que vamos a tener dentro de nuestra organización. Y lo que es más típico dentro de la organización es encontrar dos mundos bastante grandes como lo son búsquedas empresariales y como lo es inteligencia de negocios. Cuando hablamos de inteligencia de negocios estamos hablando de que tenemos toda nuestra información estructurada, organizada y que la tenemos disponible para hacer todas las consultas y todos los análisis que se necesiten en determinado instante. Y que el acceso es totalmente repetitivo, se accede con mucha periodicidad a la información dentro de las soluciones multidimensionales como lo puede ser un cubo dentro de SQL Server Analysis Services. Tradicionalmente encontramos información no estructurada como comentarios que escriban en alguna encuesta o como información que permitamos digitarle a las personas y que no tienen mucho acceso a esta información o que poco se consume dentro de la organización. Es ahí donde aparecen las búsquedas empresariales y entonces lo que estamos buscando en este momento es unir estos dos mundos dentro de la organización. Unir y acercar o reducir esa brecha existente entre la agencia de negocios y las búsquedas empresariales. Esto de por sí es un proyecto bastante nuevo dentro de Microsoft, llevamos desde mayo más o menos trabajando en temas de reporteos, en temas de búsquedas empresariales y en temas de búsquedas empresariales asociadas a inteligencia de negocios. Y entonces aparecen tres elementos claves o tres maneras claves de usar búsquedas y de usar inteligencia de negocios en común o cómo encontrar ciertas áreas dentro de la organización donde podríamos usar ambas partes claves en la búsqueda de información y en la toma de decisiones. La primera parte es análisis de texto, análisis de texto como minería de texto, análisis semántico, donde podemos determinar dentro del texto que tenemos ingresado en una encuesta, en un formulario, etc. Donde podemos identificar palabras claves dentro de la organización, donde podemos detectar cualquier elemento clave que me sirva para la toma de decisiones y que yo requiera empezar a hacer las búsquedas necesarias sobre esta información. Ya Microsoft ha venido incursionando en esto en los años anteriores con minería de datos, con SQL Server 2008 obviamente, en donde ya a través de modelos de minería de datos podíamos hacer perfectamente minería de texto. Pero ahora estamos extendiendo estas funcionalidades muchísimo más para poder trabajar fácilmente análisis de los datos que necesitamos. Y esto nos abre la puerta para entrar a la segunda manera de usar búsquedas e inteligencia de negocios. Que es hacer búsquedas analíticas dentro de mi plataforma de inteligencia de negocios. En algunos casos se nos puede complicar un poco, de cierta manera, buscar algún reporte clave que yo necesito con ventas de la organización. Buscar alguna gráfica que haya desarrollado en Excel, que tenga información detallada de las ventas versus el cumplimiento de los últimos trimestres. Y lo que necesitamos son mecanismos de búsquedas de esta inteligencia de negocios para garantizar que yo rápidamente pueda acceder a esta información. Que siga enfocado en mis soluciones de inteligencia de negocios, en mi capacidad de toma de decisiones y que el hecho de no encontrar rápidamente la información no debería ser un obstáculo para mí. Es decir, deberíamos solucionar este problema rápidamente. Y por último, ya lo que vamos a verificar aquí es todo el acceso a la información unificada. Es decir, estar en la capacidad de combinar todos los procesos de búsqueda y todos los elementos de inteligencia de negocios que tenemos incluidos en un solo sistema. Es decir, que tengamos en una sola plataforma todas las capacidades de análisis, todas las capacidades de toma de decisiones y, por ende, todas las capacidades de búsqueda dentro de la organización. Es por esto que aquí observamos cuáles son como los diferentes pilares o como los diferentes focos que tiene SharePoint Server 2010. Tenemos varios focos bien interesantes como sitios, comunidades, contenido, búsquedas, en fin, una serie de elementos. Y es allí, en esta serie de elementos, donde vamos a empezar a interactuar y donde vamos a empezar a comentar las nuevas capacidades que tiene SharePoint Server 2010. Y una primera nueva capacidad que tiene la plataforma es un producto que viene por aparte de SharePoint Server 2010 Enterprise, que se llama Fast Search Server for SharePoint 2010. Este producto, que es totalmente nuevo dentro de la plataforma de SharePoint, pues tiene unas capacidades bastante interesantes que le van a permitir a los miembros de la compañía tener capacidades u opciones de búsqueda empresarial de una manera muy productiva, de una manera muy económica y de una manera muy sencilla de hacer búsquedas. Es un motor empresarial de búsquedas que tiene sus propias interfaces asociadas a SharePoint Server 2010 y con las cuales vamos a poder realizar las búsquedas. Pero estos son para búsquedas en general, es decir, yo puedo buscar documentos, puedo buscar cualquier elemento que yo tenga dentro de mi sitio de SharePoint Server 2010. Esta capacidad es bastante interesante y es la base como tal que vamos a necesitar o es la base principal que vamos a tener al momento de decidir montar una solución de búsqueda exclusiva para soluciones de inteligencia de negocios. Pero bueno, antes de entrar en detalles sobre estos temas y antes de entrar en detalles sobre cuáles son estas herramientas o cuáles son estos add-ins disponibles para SharePoint Server 2010 sobre las búsquedas de inteligencia de negocios, pues veamos cómo está posicionado hoy el tema de inteligencia de negocios dentro de SharePoint Server 2010. Entonces, cabe recordar antes que nada que SharePoint Server 2010 es una plataforma que tiene muchísimas funcionalidades, colaboración, búsquedas, manejo de documentación, etcétera, etcétera. Pero una de las funcionalidades claves es proveer una herramienta de usuario final, una herramienta de entrega de inteligencia de negocios que se basa toda por debajo y que necesita por debajo SQL Server 2008 R2. Y necesita toda la plataforma de inteligencia de negocios de SQL Server 2008 R2 con herramientas de reporteo, con herramientas de análisis, con las bodegas de datos y con herramientas de interacción de datos. Pero en sí veamos cuáles son esas tecnologías que están hoy en día disponibles. Pueden ver, aquí tenemos tres tecnologías disponibles que seguramente son muy conocidas para todos ustedes. Viene en la parte inferior toda la plataforma de información que es SQL Server 2008 R2. Ya vamos a entrar un poco más a ellas. Viene toda la parte de plataforma de colaboración de negocio, como lo es SharePoint Server 2010. Y por último, y no menos importante, toda la experiencia de usuario de negocio, como lo es Office, en nuestro caso Office 2010. Entonces, vamos a tener una serie de componentes, una serie de elementos asociados a Office o Microsoft Office que le van a permitir a los usuarios finales que están consumiendo, en este caso, soluciones de inteligencia de negocios, tener la capacidad de explorar y analizar datos, hacer análisis predictivos, tener visualización de datos, acceso a autoservicio a la información y a la inteligencia de negocios. Todo desde herramientas como Excel o herramientas como Vicio. Pero esto no es nuevo. Esto ya ha venido o ya lo hemos venido trabajando. Y en sí, ShareOffice es una solución que hemos venido usando desde hace más de cuatro o cinco años como herramienta de usuario final o como herramienta de entrega de información y de análisis de soluciones multinacionales. Por otro lado, está SharePoint 2010. SharePoint 2010, que es una plataforma que me integra todo el tema de contenido, todo el tema de colaboración y que asociado a inteligencia de negocios, me va a facilitar el consumo de clientes livianos, de clientes muy livianos, para desarrollar y consumir todas las soluciones asociadas a inteligencia de negocios. Donde yo puedo tener, evidentemente, búsquedas, administración de contenido y lo que nos interesa en el caso de SharePoint Server 2010 para BI es todo el tema de dashboards, scorecards, manejo de indicadores claves de desempeño y todo integrado dentro del mismo portal. Y por último, pues estamos hablando ya de SQL Server 2008 R2, donde tenemos los componentes claves que ya hemos venido manejando prácticamente. Análisis services como solución multidimensional. Reporting services como solución de reporteo o de informes corporativos. Integration services, que es la plataforma que me permite la integración, consolidación y limpieza de datos. Manejo de datos maestros, que es una capacidad nueva asociada a SQL Server 2008 exclusivamente a la versión R2. Minería de datos y bodegas de datos. Uno de los elementos principales que podemos tener dentro de una solución completa de inteligencia de negocios. Entonces, quiero que hoy nos llevemos el mensaje de que inteligencia de negocios, de una manera completa, asocia a estos tres productos. SQL Server 2008 R2, SharePoint Server 2010 y Microsoft Office System. Entonces, ¿dónde está la inteligencia de negocios dentro de SharePoint Server 2010? Son tres componentes claves dentro de la organización para facilitar todo el tema de despliegue y toma de decisiones en la compañía. Estar en la capacidad de darle poder a los tomadores de decisiones, de crear, acceder, compartir toda la información de una manera muy sencilla y que estén rápidamente en la capacidad de tomar dichas decisiones. Pero adicionalmente que estos individuos, estos individuos que son los tomadores de decisiones, trabajen de manera efectiva a nivel de organización o a nivel corporativo. Tienen la capacidad de compartir, de colaborar y de distribuir fácilmente toda la información en la organización. Y lo más clave de todo aquí, toda la eficiencia del equipo de IT. Tiene toda la parte técnica de la organización que se encuentre en la capacidad de tomar todas las decisiones respectivas. Pero bueno, esto era como un resumen de lo que es SharePoint Server 2010 y cómo se ve una solución de inteligencia de negocios en este momento sobre SharePoint Server 2010. Veamos algunos elementos claves a su...